Hola, me llamo Patricia Gil, trabajo en Ilunio, en la limpieza en el Hospital Clínico de Santiago. Mandé el currículo un 18 de marzo y empecé el 28, creo que sí. Y no conocía nada de Ilunio y la verdad que muy contenta. Trata muy bien, igual que tengas con discapacidad que no tengas, porque en el clínico somos 200 y pico y seremos 13 con discapacidad. Y bien, nos tratan igual. A mí me dijeron, tu discapacidad no te limita a hacer lo que hacen los otros. A mí me gustaría, bueno, progresar más Ilunio, cada vez llegar un poco más. Y también sacarme a las oposiciones de celadora y si me sale bien pedir una excelencia o si no, compaginar los dos. Somos Ilunio. Somos Grupo Social 11. 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 Somos Grupo Social 11.